¿Qué es el escritores de la Argentina? ¿Qué es el escritores de la Argentina? Que puede crear un personaje y crear una Victoria Rosenthal. Ese es un valor enorme en el tema literario. Así que bueno, y aparte es un hincha de boca fanático. Esto es lo que más nos interesa también hoy. Así que bienvenido, Sergio. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por la presentación. ¿Cómo estás? No, la presentación es esa. En realidad, insisto, vos sos uno de los escritores... De los escritores, yo puedo decir jóvenes. Héctor también. Uno de los grandes escritores de la Argentina. Nombramos algunos de tus títulos, el personaje de Victoria Rosenthal, la verdad que... de Verónica Rosenthal. La verdad que ha sido una excelente tarea en la realidad. Pero te convocamos porque hace poco tiempo atrás escribiste en Página 12 algo que nos sentimos profundamente identificados y que es una de las cuestiones que venimos discutiendo en este programa que tiene que ver con el tema de la privatización del mundo. Nosotros tenemos casi una canción que decimos la pasión no es una mercancía o no debiera ser una mercancía, ¿no? Es que se desparrame en la mano. Entonces eso es lo que queríamos hablar con vos, Sergio. Sí, bueno, en realidad es así. Coincido con ustedes, coincidimos nosotros en esa mirada sobre los clubes de fútbol. Los clubes básicamente son sociedades civiles, son de los socios, forman parte de aquellos que son hinchas de un club y que deciden formar, digamos, una institución y que esa institución va más allá de lo estrictamente deportivo o futbolístico, cumple una función social, ¿no? Todos los clubes nacen como clubes de barrio. Hay algunos que crecen más que otros, pero Boca, River, Independiente, Racing, y los de la B y los de la C, los clubes de papi fútbol, todos nacen primero como clubes de barrio. Y eso es parte de la función social que tienen, que es la de reunir alrededor de una comunidad intereses comunes, deportivos, culturales, sociales. Y eso hay que defenderlo, porque si no vamos a terminar convirtiendo los clubes en empresas privadas, donde te pueden cambiar todo, desde el lugar donde jugás hasta los colores de tu club, lo que sea, ¿no? Lo pueden convertir en un club de, no sé, de hockey sobre hielo, si quieren. En total, el dueño es una persona, puede ser la base de cante, o una sociedad privada. Y eso es lo que tenemos que sostener los que somos hinchas del fútbol, ¿no? Esta cosa de los clubes cuyos dueños son los socios. Bueno, hasta podría ser... Claro, hasta podría ser hincha de nuestro rival, el dueño de Boca, por ejemplo. Claro, por supuesto. Lo puede comprar alguien que lo quiera destruir, también, digamos, el club. Cosas que suelen hacer algunos empresarios con las empresas, ¿no? Que las compran, las destruyen, las desguazan, ¿no? No es una cosa nueva en el capitalismo eso. No, te diría que es bastante común. Es muy común las aerolíneas, por ejemplo, que compren la competencia nada más que para sacársela de encima, desgustarla. Bueno, si esa va a ser la dinámica que le vamos a dar a un deporte como el fútbol, todos entendemos que el fútbol, hoy el fútbol profesional, es un gran negocio. Eso es evidente, que no se puede dejar de lado, no se puede soslayar, se mueven millones y millones de dólares, tanto en el primer mundo como acá. Pero lo que tenemos que hacer es capaces de sostener a los clubes como parte del entramado social, que es algo que para nosotros es muy importante, para nuestra forma de entender. Y también para muchos de otros países, porque no es que nosotros solos tenemos este modelo de clubes. Tienen muchos clubes europeos, los socios son los dueños, hay algunos que sí que tienen obviamente un dueño, como los fútbol, los equipos británicos, pero sí es algo que tenemos que sostener todo lo que podamos. Creo que va a ser una lucha bastante difícil, porque también hay como un espíritu de exitismo. Viene una persona con dinero y te dice nosotros te podemos garantizar estos jugadores, esta capacidad económica para moverte, te vamos a poner en competencia con los primeros del mundo. Y yo creo que el hincha se ilusiona con todo eso, pero deja de lado que eso es como una especie de fantasía que tarde o temprano se va a convertir en una pesadilla. Además, ahora no es solo el tema de las empresas y de los fondos de inversión propietarios de los equipos, sino de los estados. El caso del PSG, que es solo parte de lo que es el Citigroup, que es mucho más grande y que tiene hasta el Cititor que acá nomás en Montevideo. Claro, sí, sí. Además, tienen ya dos clubes en Brasil. El último que compró fue el Bahía, que ahora se llama Bahía City. Y el otro es el de los Emiratos. Leía que Manchester City, que se acaba de convertir en campeón de la Champions League, ha tenido el placer de contar con su presidente, que hacía solo 10 años que no lo veía, que fue a la cancha, hombre de Emiratos Árabes Unidos, se puso una bufanda como la otra vez, pude recuperar imágenes de la otra vez cuando salió campeón. Muy interesante porque el que estaba a su lado le decía, mirá, salimos campeones, se ve que el hombre no se había ni dado cuenta, se paró, y yo así con la bufanda del City, dijo, ¡Champion! Y se volvió a sentar. Porque no era cuestión de que se había parado más de 10 segundos. Y ahora ha tenido el placer de volver, tiene un manager, obviamente, que es quien maneja el equipo, para él, y ha tenido el placer de volver y verlo campeón al City, y ha recuperado la bufanda, o será una nueva, no sé, porque lo hizo él, y se paró, la extendió, estaba contento, dijo, ¡Champion! De vuelta, y se sentó, porque tampoco era cuestión de esperar la premiación, que faltaban como 15 minutos por lo menos. Esto es parte del fútbol. El Inter, que jugó la final, con el City, fue comprado por, en realidad, por el padre, como regalo a su hijo, que hoy solo tiene 31 años, es uno de los grandes comerciantes electrodomésticos de China, y lo compró barato, porque lo compró prácticamente por la deuda, que era solo de 200 millones de euros, y ahora está un poco más comprometido, porque tiene una deuda de, trescientos setenta y cinco, doscientos setenta y cinco millones de euros, o sea, que perdió setenta y cinco millones de euros, en tres años. Fui campeón de Italia el año pasado, y jugó la semifinal, la final, perdón, de la Champions League de este año. O sea, eso forma parte, yo digo, todo eso forma parte de una cosa que no es opaco, hay opacidad, y uno no sabe, ciento veinte millones de dólares, por un chico que salió, que nominaron en el Comenso Fernández, en el Chelsea, que era de un ruso, pero lo compra un norteamericano. Entonces uno empieza a mirar y a rastrear, y ve que los norteamericanos tienen preso a tipos que, por las coimas del Qatar, cuando ellos no tenían nada que ver con eso teóricamente, porque una fiscal dijo que había pasado la plata por ahí, y ahora vemos que organizan la Copa América, que organizan el Mundial, que va Messi, y que los dueños son los, nada menos, nada más que los hijos de Mascanosa, que fue uno de los hoteles de las bombas que se pusieron en los hoteles de la gama. Sí, y que los periodistas en su lado acá siguen diciendo que es beca, que tiene solo el 10%. Por eso, entonces uno empieza a ver ahí que hay una opacidad, como los grandes negocios, uno ya no sabe ni quién pone la plata, de quién le deben, de quiénes son, cuánto valen los millones, y acá repite cómo logros algunos, vale 10 millones, vale, un chico sur que vale 30, vale 40, que es baja la... Digo, eso es realmente, es realmente, digo, por lo menos, a uno le da indignación, no sé qué... Sí, más allá, además de la indignación, también tiene que ver con la lógica del mercado, del mercado, cómo se mueve el capitalismo, esto pasa justamente al momento en que los clubes se ponen a altura de las empresas, de los títulos en bolsa, y todo eso ocurre en estas cosas oscuristas, muchísimas, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver también con esta cuestión también de Estados Unidos, de ser como el centro judicial, político, económico del mundo occidental, ¿no? Que quiere controlar todo, a quién mete preso, a quién deja en libertad, a quién le da un club de fútbol, me parece que tiene que... Se mueve con esa lógica. Ahí me parece que nosotros desde acá, desde Argentina, tratar de sostener un programa distinto al que quiere imponerse desde lo que es la lógica del capitalismo, más que nada norteamericano, porque lo vemos, qué sé yo, en la NBA, en todos los deportes allá, donde hay dueños, donde los clubes se mudan de ciudad, y se llevan, digamos, se convierten en hinchas los de esa ciudad nueva a la que van, etcétera. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por el fútbol, ni por la pasión del fútbol, no, no tiene que ver con eso. Pero también, yo también me quería referir a eso que vos comentabas, Sergio, en la nota, que vos decías, yo iba al club, estaba al club, era un club social, no creo que hablabas de independiente. Sí, hablaba de independiente. Yo no me he dicho a de boca, pero hablaba de independiente. Claro, porque soy de la zona sur, yo, sí, sí, sí. Por eso, cualquiera que sea, digamos. Claro, justamente la idea de, de, de lo social unido a lo barrial, tiene que ver no con solo ser hincha del club, porque siempre, incluso en los mismos barrios hay, generalmente, dos o tres clubes que compiten entre ellos. Lo que yo recordaba era justamente que en los 70 y comienzo a los 80, independiente tenía una función social barrial muy importante en la zona sur, no solo en Avellaneda, sino en mi barrio, en Lanús. Y después me dijeron que también en Barracas y en algunos otros barrios del sur, de la capital, donde independiente lo que hacía era dar becas a los chicos de las escuelas para que fueran a gratis, obviamente, a independiente, a practicar deporte, a tener una vida social ahí en la institución. Después vos eras hincha del club del que vos querías. Yo era bostero de chiquito, siempre fui de toda mi vida, desde que tengo uso de razón, y no dejé de ser hincha de Boca en ningún momento, pero tenía la oportunidad y la suerte de poder contar con una institución así. De hecho, Boca mismo también cumple una función importante social. Ahora, precisamente la discusión que tenemos hoy con el tema de Boca es esta, porque Boca ha recuperado, mirá, te voy a contar algunas cosas así pequeñas, nosotros durante la época de la pandemia, Boca ha desarrollado lo que llaman los consulados. Entonces, en la época de la pandemia nos comunicábamos con un consulado y una peña, ¿no? O sea, un exterior y un interior, porque no había fútbol, entonces entrevistamos a los compañeros de distintos lugares. Y en todo se caracterizaba por una preocupación social, por cómo podían hacer las peñas, etcétera. Ir, asistir, estar, estar pendiente de la situación social del barrio, del lugar, acá y afuera. Y decíamos que esto queríamos que fuera una seña de identidad de Boca, una huella de identidad. Y hoy Boca tiene montones de deportes, chicos jugando, se inauguró la pileta, que fue un éxito en todo el verano. Y mirando hacia el barrio de la Boca, que esto se había perdido. Pero lo que estamos defendiendo, lo que estamos defendiendo es este. Es la parte que los socios elijan, de que tenga una función social, que se mire al barrio, que es un barrio necesitado. Esa es la discusión que están dando. Y sí, porque todos nosotros como hincha de Boca, lo que queremos es que Boca sea la campeón, que gane todo. Pero no hay que olvidar también todo, olvidar todo lo demás, todo lo que hay además del fútbol en un club de estas características. política. Pero, por otra parte, realmente está bueno lo que está haciendo Boca, lo que también hacen otros clubes, porque por suerte, si hay algo que no han podido sacar en estos años, digamos, que no han podido sacar nunca, nadie, ni la dictadura en su momento, ni la crisis del 2001, ni el macrismo, ni todos aquellos que están en contra de lo popular, es justamente la idea de que las sociedades se juntan, las personas se juntan por un bien común, y tratan de sacar adelante proyectos que mejoran a la comunidad. Los clubes de fútbol, las bibliotecas populares, la sociedad de fomento, son todas instituciones muy argentinas, por otra parte. Sí, las organizaciones libres del pueblo, le dicen algunos amigos míos, pero bueno. Bueno, pero como, algunas de esas fueron formadas, en la época de Sarmiento, que era una denominación, Sarmiento fue un gran impulsor de esto, con las bibliotecas populares, ¿no? Extraordinario impulsor de eso. Es muy interesante, porque después, obviamente, la aposta la agarraron también los, los socialistas, los anarquistas, que crearon sus bibliotecas, sus clubes de fútbol, yo en mi barrio, soy en Lanús, bueno, ya no vivo más en Lanús, pero en mi barrio de formación, y de crecimiento, mi club de la B, digamos, a pesar de que ahora está en la D, es el Porvenir, y el Porve de Herli, y el Porve lo fundaron los anarquistas, ¿no? El color blanco y negro, tenía que ver con los anarquistas. Y el nombre, y el nombre. Claro, y el nombre. Tal cual, pero vos fijate, los clubes reflejan también las luchas sociales, y la historia, ¿no? La historia de la que venimos, y de la que nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Sí. Bueno, vos calculás que en los clubes, que pasa lo mismo en los sindicatos, la realidad después lo fue desvirtuando, en todos los casos, la autoridad máxima es la asamblea de socios. Claro, tal cual. Esto pasa lo mismo en los sindicatos, que alguna vez, cuando estudiaba sociología, hice algún trabajo, y lo mismo pasa en los clubes, más allá que después, en realidad, los ejecutivos tienen todo el poder, pero en lo formal, le quedó del viejo anarquismo, el tema de la asamblea, la máxima autoridad. O como el órgano de decisiones, digamos, que hay que aceptar, digamos, que tiene que aceptar los que tienen el mandato. Y me parece que más allá de que se desvirtúe, porque obviamente siempre se puede desvirtuar, no hay formas 100% perfectas, la democracia también se desvirtúa todo el tiempo, y no hemos encontrado nada mejor que la democracia. Entonces, siempre lo que se trata es de tratar de mejorar, de mejorar los órganos de control también, que es algo siempre muy importante en cualquier tipo de institución pública. La solución siempre pasa por eso, nunca va a pasar por privatizar, ya hemos demostrado en muchas áreas, en las empresas públicas también, que la privatización lo único que ha traído es mayor pobreza, mayor dependencia, menos mejoras para la gente. Menores fuentes de trabajo. También, además, claro. Además, lo que está haciendo Boca en Cultura es realmente espectacular. Yo creo que eso sí es inédito. Además, hace unos días nomás cumplió 90 años la biblioteca de Boca, ¿no? 90 años, es del año 1933. Pero lo que está haciendo Boca en Cultura, costo cero, idiomas que se le ocurran, actividades de todo tipo, de bailes, de todo, realmente es impresionante. Yo quiero decir... Se oye 80 y pico actividades, 90 y pico actividades, un delirio realmente. online, presenciales. Realmente eso me parece que... Si a mí me dicen qué es lo que más creció, crecieron mucho los deportes amateur, creció muchísimo. Boca en Cultura. Muchísimo. ¿Vos sabés que eso a mí me... La verdad es que yo estoy orgulloso de eso. Y siempre estoy dispuesto a colaborar con lo que sea de Cultura de Boca, porque siempre estoy dispuesto, porque obviamente tiene que ver con mi doble función de hincha de Boca y de persona, digamos, gestora cultural, si se quiere, ¿no? Como puede ser un escritor. Lo que sos vos es un artista, digamos, no hay ninguna duda. Sí, sí, la palabra artista quedó un poquito, viste... Evaluada, evaluada. Siempre uno, viste, después le fue cargando otro de otros valores, el intelectual. Yo lo que... No, bueno, yo creo que un artista cuando está comprometido y un escritor cuando está comprometido forma parte de los intelectuales de la Argentina y me parece que es importante que sea un intelectual. Sí, además es el equipo que más hinchas, escritores y artistas tiene. O Sacoa, por ejemplo, también. ¿Qué hace este partido? No, el anterior me lo encontré a Coan caminando para ingresar a la platea. Pero la diferencia es que Coan ya es un enfermo, ya directamente es un enfermo. No se puede hablar de otra cosa si vos metés el tema a boca, se acabó. No podés hablar de literatura ni de nada. Vos sos más racional, Sergio. No, a ver, no sé si soy más racional. Me parece... Yo con Martín fuimos compañeros de facultad. Los dos tuvimos letras, él terminó en carrera, yo no. Lo cual hablarían de vos. Es que carrera de letras es una carrera rara, digamos. Sí, por eso. No, yo creo que no sé si soy más racional. Digamos que yo siempre viví ser hincha de boca como parte de mi de mi ADN, de mi forma de vida. O sea, mis viejos eran hinchas de boca, mis hermanas en esa época eran hinchas de boca. Entonces, nunca por ahí sentí como la necesidad de mostrarme hincha de boca porque me resulta lo más natural del mundo ser hincha de boca, ser bostero. Pero claro, cuando uno empieza ya a escarbar un poquito, hablar de fútbol, lo que sea, sale enseguida eso, ¿no? Salen. Vos sos como nosotros, de boca desde la cuna. Claro. Viste que decía Borges que decía que en el Corán no hay camellos porque para ellos tan común los camellos que no ponen, no lo nombran en el Corán y de camellos. Claro. Eso es tuyo. Yo tengo hecho todo lo que tenga que ver con boca. Pero siempre es cierto que el fútbol tiene eso, ¿no? Que es muy lindo, que tiene que ver con boca pero tiene que ver con el fútbol en general, ¿no? Que es como un lenguaje propio, ¿no? Uno se cruza con alguien que le interesa el fútbol en cualquier parte del mundo y hay un punto de, ¿no? Esto que nos identificó siempre Maradona en el mundo y ahora Messi. Totalmente. Es muy lindo eso, ¿no? Ese lenguaje común que yo también lo encuentro los hinchas de los demás equipos, ¿no? Sí, claro, cuando se habla de fútbol. Hinchas independientes, con uno de Racing. Hay como un lugar común desde donde conversar más allá de nuestras diferencias. Sí, yo igual quiero aclarar que no quiero a nadie que no sea de boca. Por la verdad, no quiero querer a nadie. Absolutamente a nadie. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Para nosotros verdaderamente es un lujo tenerte. Y así que, bueno, te queremos agradecer. Ya estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por haber participado. Nos encantó la nota. Nos encantó tu presencia acá. Así que estamos muy contentos de haberme invitado. Julio, gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, siempre dispuesto para que charlemos de boca o de lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, gracias. Un abrazo para todos ahí. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!